Debido a que yo vivo en un pueblo y eso me permite compaginar diversas actividades que yo ahí realizo y aparte no tener que desplazarme diariamente a la ciudad a asistir a clases y puedo tomar esas clases a la hora que yo quiera. Voy a tener un bebé dentro de poco entonces pues no tengo ningún miedo en ese sentido tampoco porque realmente yo voy a elegir el tiempo que voy a poder dedicar a la universidad. Yo no había cursado nada online y al principio sí porque yo siempre he sido un alumno activo que siempre levantaba la mano en clase y me gustaba tener ahí una estrecha relación con los profesores, que es un poco preguntarle las dudas y bueno pues viendo poco a poco a base de muchos trabajos y bueno pues se afronta y se lleva bien. Trabajo dos meses, cada dos meses en un país distinto. Es que no puedo hacer nada que sea ni presencial en un sitio concreto ni durante tiempo. Entonces esto me ayudó a pues mira lo voy haciendo, lo puedo hacer online, voy a los exámenes y luego también enero y febrero eran los meses que tenía libres sin trabajo y me facilitaron las prácticas durante estos dos meses así que me ha venido perfecto. ¡Gracias!